Hay dos respuestas. Una, que sí cambió. Otra, que no, que tiene el mismo color, solo que tiene una mancha. Sigo siendo heterosexual, aunque tenga algo que no corresponde a mi diseño. Sigo siendo, aunque tenga algo que no corresponde a mi diseño. Es que he contado una historia y ya con esta me despido. Lo dije como mexicano, ¿verdad? Me salió bien. Les voy a contar de un paciente mío, el hermano Simba. Todos ustedes lo conocieron. Simba tenía un papá que se llamaba Mufasa. Cuando decían Mufasa, las hienas tembraban. Entonces, hay una escena donde Simba le dice, donde Mufasa le dice a Simba, hijo, todo eso va a ser suyo, ¿verdad? Cuando usted sea el rey y toda la cosa. Simba está muy contento. Pero un buen día, ahí como que el opositor al reino, el tío malvado, el tío Scar, le hace una emboscada. Y entonces habla con las vacas locas y las vacas locas atropellan al Mufasa. Lo matan. Simba está ahí. Simba ve todo. Llega el tío y le dice claramente, tú tienes la culpa. Simba en ese momento adquiere un sentimiento, ¿cuál? Culpa. En ese momento Simba abraza un sentimiento y ese sentimiento es culpa. Simba, basado en su sentimiento, va a la selva. Se empieza a juntar con personas que no se debe de juntar. Empieza a hacer cosas que no debe hacer. Incluso comienza a comer cosas que no debe comer. Es más, nos quiere presumir que es feliz. Muy feliz. Hace su marcha y hace todo el rollazo, vea, súper contento. Pero ahí, en medio de la selva, viviendo como lo que no tiene que vivir, juntándose con quien no se tiene que juntar, y comiendo lo que no debe comer, sigue siendo león. Y mejor aún, sigue siendo hijo del rey. Un buen día, se le acerca ahí el líder filosófico de la selva. Tiene ahí una plática de identidad con él. Y le dice, tú no sabes quién eres. Y le dice, ¿a poco tú sí? Y entonces el chambo le dice, sí, tú eres el hijo de Mufasa. Y entonces Simba le dice, ¿conociste a mi padre? Y él dice, no, conozco a tu padre, conozco a tu padre. Mi padre murió. No, no murió, está vivo. Si quieres verlo, te lo enseño. Y entonces, el chambo loco comienza a correr. El Simba detrás de él. Llegan a un lugar, a un paraje. Y entonces le dice, está allá abajo. Simba va, se asoma y ve un lago. Y lo que ve es su diseño. Y cuando ve su diseño, no la cree. Algunos que están aquí no la creen. Pero es verdad. Ve su diseño y dice, no. Y dice, sí, ve bien. Y entonces él, cuando se da cuenta que es lo que es, solo tiene dos opciones. Seguir viviendo en la mentira. Seguir viviendo como lo que no es. Difícilmente voy a ser feliz viviendo como lo que no soy. Difícilmente. No digo que no voy a tener momentos felices. Pero aquí Simba solo tiene dos opciones. O sigo viviendo en el engaño, huyendo de mis heridas. O lucho por vivir como lo que soy. Lucho por vivir como lo que soy. Porque puedes dejar de tener lo que tienes. Pero no puedes dejar de ser lo que eres. Muchas gracias por invitarme.